Venimos a este mundo, como todos sabemos, en un medio acuoso durante todo el periodo de gestación. Y resulta que este medio líquido es muy parecido en cuanto a sus componentes al agua de mar. Decir que el agua de mar, que es gratis, se contamina, esa es una forma de fomentar la enfermedad, la cultura de la enfermedad, porque es mejor negocio cuidar la enfermedad que cuidar la salud. Ya saben cómo acabó Quintón, ¿verdad? No querrán acabar ustedes así.